La actuación y la revolución mexicana, en especial lo relacionado con Pancho Villa, son las pasiones de Salvador Montenegro Chibli, pero también tiene un lado creativo, que combina la imaginación y la fuerza, forjar hierro al rojo vivo. Martillos, marros, yunques, pinzas, tenazas y carbón mineral o coque son necesarios para dar prácticamente cualquier forma al hierro, solo es necesario saber dónde y con qué fuerza golpear el metal para que se puedan realizar desde piezas de herrería, para muebles, portones y rejas, hasta figuras formadas con chatarra y material reciclado. Y es estar creando una paseada, es estar escauteando ahí entre los fierros y ves una pieza, si la ves interesante pues la vas comprando, la compras por kilos y siempre hay que tener una existencia de pedazos de metal, de fierro, porque el día menos pensado, dices, esta pieza me sirve para esto. Un día vi tirado una llave Stilson y me acordé yo de la cabina de un camión, de aquellos camiones internacionales viejos, mi papá tenía un camión de esos, y lo vi así en el suelo y inmediatamente reflejó la cabina de un camión de los años 40. Primero se debe tener en mente la figura que se va a formar, luego buscar entre el material que se ha ido recolectando en depósitos de chatarra y yonques. Para poder doblar y dar forma al hierro, primero se debe calentar al punto de fusión, y la técnica que utiliza es la misma que desde hace cientos de años usan los herreros, mediante una forja, pero en este caso modificada, se coloca el carbón mineral y se le inyecta aire a presión mediante un soplador para elevar la temperatura hasta aproximadamente 1200 grados celsius. Más de 20 años han pasado desde que Salvador Montenegro empezó a trabajar el hierro y con el paso del tiempo ha ido perfeccionando su técnica para formar toda clase de objetos y figuras, quijotes, locomotoras, aviones, grúas y hasta un Ferrari. Y se sabe que con el tiempo empecé a hacer esculturas, le logro dar un cambio no hace muchos años y empiezo a hacer con piezas de desperdicio, de chatarra, engranes, tornillos, piezas que ya están en los yonques o que están en los lugares donde compran la chatarra, el fierro viejo. No solo se trata de calentar y golpear el metal, es necesario saber donde pegar y con que fuerza hacerlo. La pasión con la que Salvador realiza sus creaciones es evidente y le gustaría que esta técnica no se perdiera, por el contrario, se le diera mayor difusión. Es por ello que ha estado en contacto con una empresa metalúrgica para realizar cursos de enseñanza, pero hasta el momento no se ha logrado concretar nada. Las esculturas realizadas en el taller de Salvador Montenegro son trabajos apreciados principalmente en Estados Unidos y son, orgullosamente, hechos en México.